Estamos en el Instituto 89, que está ubicado en Marlajo Norte. Estamos por celebrar una nueva colación de grados. Este año que justo el Instituto va a celebrar sus 35 años. Se va a llevar a cabo la colación de las carreras docentes, donde tenemos 25 egresadas, y después a las 18 comienza la colación de las carreras técnicas, que tenemos aproximadamente 55 o 60 egresados. Este año tenemos una matrícula de 1.000 alumnos y alrededor de 2.500 egresados ya a lo largo de esta trayectoria que tiene el Instituto. Y la verdad que sí, con mucho orgullo, ya proyectando a ver cuáles serán las carreras que abriremos el año que viene, y un segundo año donde tenemos ocupado todo el Instituto en los tres turnos. Así que la verdad que estamos súper orgullosos. Yo comparo siempre con mi historia, ¿no? El desarraigo de tener que irme del pueblo y encontrarte con una gran ciudad y demás. Que hoy los chicos tengan la posibilidad de poder estudiar acá y que después, más allá de que estas sean carreras técnicas, tienen la posibilidad de que sus títulos se reconocen para poder después hacer una licenciatura. Así que la verdad que es majestuoso. Y lo que más nos enorgullece es que muchos de nuestros egresados hoy son docentes. Inclusive la directora es egresada de esta institución.